Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por haber venido. La verdad que le agradezco que ante una convocatoria vengan para nosotros poder contarle a Pehuajó qué vamos a hacer en el día y la fecha. Después de haber trabajado mucho con la Secretaria de Gobierno, con el Secretario de Gobierno, con la Secretaria de Hacienda, con los concejales, con el Secretario de Obras, con el Diputado Abelino Zurro, que bueno, algunos no se encuentran presentes por trabajo, nosotros hemos decidido hacer en el día y fecha un decreto y elevarlo a referéndum del Consejo Deliberante para pedirle a todos los estamentos nacionales y provinciales que nos auditen. ¿Qué quiere decir esto? Que para alguien que ha manejado como nuestro grupo de trabajo en distintas áreas y en distintos momentos durante otros años, siete meses, y creo que siete días, si no me equivoco, hemos manejado un presupuesto de 900 millones de pesos que se ve reflejado en la ciudad de Pehuajó. Le quiero aclarar a todos los pehuajenses, y no me voy a meter con nadie, porque esto es una cosa que hacemos nosotros, y no es que nosotros decimos somos transparentes, nosotros somos. No me voy a meter con nadie, ni voy a hablar de nadie. Lo que voy a decir es que durante este tiempo, durante estos años, nunca y en ningún momento recibimos o nos han hecho una denuncia por corrupción, nos han hecho ningún tipo de denuncia por nada que sea en perjuicio del erario municipal, que nunca el tribunal de cuenta nos hizo un dolo, que sí hay algunos cargos, como el bien intendente, que un cargo es una multa para un día después o dos días después, pero no es un dolo para explicarle bien a la población, y así que le voy a pedir al Consejo del Entrante en su totalidad que arbitre los medios y que acompañe esto de transparentar la gestión, que no lo necesitamos, pero que realmente ante una necesidad nuestra de decir, nosotros somos esto, nosotros manejamos mil, nosotros manejamos fortunas, nosotros cambiamos pehuajos, porque está a la vista, no es necesario que lo diga yo, bueno, le pagamos inclusive, fíjense, estas partes del decreto, le vamos a pagar al gobierno nacional o provincial, los medios económicos, en caso que ellos no cuenten, para seguir auditar todo lo que se quiera a nuestra querida y hermosa ciudad. Creo que nosotros tenemos un grupo de trabajo muy importante, tanto concejales, como secretarios, como directores, como todos, como coordinadores, como todos los que formamos parte de este gobierno kirchnerista, en el cual no tenemos absolutamente nada que ocultar, y no solo no tenemos nada que ocultar, que con esto vamos por muchísimo más. Vengan, para que nos auditen, para que nos controlen, para que miren todo lo que tengan que mirar. Y cuando alguien salga a decir, porque ya sé lo que van a decir, ¿y por qué no el Consejo del Liberante? ¿Por qué? Porque el Consejo del Liberante también puede, la oposición, avalar esto para que vengan los organismos idóneos. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se explique, para que se entienda bien a la gente que quizás no lo entienda. Si hicimos una obra de gas, que vengan a estirar. Si hicimos una obra de vivienda, que vengan los artistas de vivienda. ¿Por qué? ¿Qué pasa a veces cuando quieren desprestigiar? Habla gente que no es idóneo. Entonces, cuando uno no es idóneo en algo, dice cosas que la verdad, que después no se pueden controlar, quedan en el aire, causan un malestar en la población, y nosotros formamos parte de un gobierno muy serio, no queremos nada de esto, así que esto es muy bueno. No sé si lo ha hecho algún municipio, la verdad que no tengo la menor idea, creo que no, pero, bueno, las puertas van a estar abiertas y espero que el Consejo Deliberante nos acompañe en este autopedido que le hacemos al Gobierno Nacional y a todas las áreas, fíjense, después le vamos a hacer el decreto, a todas las áreas del Gobierno Nacional y Provincial, que le vamos a mandar o le va a mandar el Consejo Deliberante, a todas haciéndole este pedido expreso en conjunto del Ejecutivo Municipal y el Legislativo Municipal de una ciudad que ha crecido muchísimo, de una ciudad que es nuestro lugar en el mundo, una ciudad hermosa que se llama Nuevo. ¿A qué se debe esta apertura de juego? ¿Tiene que ver con que las gestiones por ahí, Pablo, no están teniendo el éxito que vos creías que ibas a tener con este Gobierno? No, eso es un tema posterior, es un tema que los vamos a llamar y que les vamos a decir cuantos recursos no nos está mandando el Gobierno Nacional de Macri. Como continuidad de las políticas de Estado que tiene que tener, los interrumpen los gobiernos. Esto es, lo que estamos pidiendo es una auditoría sobre lo que ya tenemos, sobre lo que se ha girado hasta el día de hoy, de los 1.200 millones en 8 años, 7 meses y 7 días. Lo otro está muy bueno, lo otro es posterior, porque ¿qué nos está pasando? Que nosotros estamos haciendo muchas obras, y vamos a hacer muchas obras, porque indudablemente podemos, con recursos municipales. Ese es un tema positivo, está muy bien que me lo hayas planteado, y que quizás va a ser un tema, que los voy a convocar y que les voy a agradecer nuevamente, va a ser un tema de acá 15 o 20 días. Este es el tema de hoy. Y el tema de hoy es, audítenos, vengan a controlarlo, fíjense dónde fueron los recursos, y hay un tema clave, que lo voy a volver a repetir, y le pido disculpas a la audiencia, no me quiero poner reiterativo, hay un tema clave. En este tiempo, nunca, nunca, nunca recibimos una denuncia, nunca estuvimos, porque si vos sos serio, sea quien sea, no voy a hacer nombres personales, ni loco en este momento, y menos con las payasadas que dicen, si vos sos serio, si vos realmente tenés pruebas, y aplicándote los deberes del funcionario público que te hacen, que al ver una irregularidad la denuncie, no tengo nada con ustedes contados, pero en vez de tantos medios, vayan a la justicia, porque si no, solo pasan a ser declaraciones mediáticas, que hay mucha gente que tuvo la suerte, ya por el 2010, Cristina Fernández de Kirchner, mandándola al Congreso Nacional, sacó el prejuicio penal, que era lo que, cuando alguien le hacían la calumnia y el furia, podía ir a lo penal, ahora eso no puede ir a un recalcimiento económico, que todos aquellos que pueden hablar y hablar y calumniar, tienen mucho dinero, entonces un recalcimiento económico no le hace nada, pero bueno, estamos en una etapa en Pehuajó, donde a nosotros nos ha cambiado el gobierno nacional y provincial, pero no nos cambió el trabajo, no nos cambió el escurso, no nos cambió la gestión, la verdad, la verdad, la verdad, que cuando todos pensábamos que íbamos a hacer, nosotros al otro día, tuvimos una reunión y decretó y dice, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho durante ocho años, es trabajar. ¿Cómo está el recurso de la municipalidad, Pablo? A ver esta palabra, ya soy intendente, a quien trabaja y trabaja muy bien con nosotros, que es la Secretaría de Hacienda. Buenos días. Si se puede sacar un poquito más a los micrófonos, o si no vamos a hacer un poquito más a los micrófonos. Vamos a intentar. ¿Cómo está el recurso de la municipalidad? La municipalidad, estamos trabajando de forma ordenada, por supuesto que, en base a lo que ya dijo Pablo, es cierto, hemos tenido, tenemos menos recursos de origen nacional y de origen provincial, estamos manejándonos con los recursos, más que nada de origen municipal, estamos trabajando en forma ordenada. Tenemos prioridades, por supuesto que las prioridades las establece el presupuesto y las estamos cumpliendo de la mejor manera posible. Esos recursos, hablar de prioridades, esos recursos por los que no alcanzan como para cumplir con todas las obras que están empezadas. No, no, lo que digo, a ver, nosotros cuando fijamos un presupuesto, un presupuesto es prioridades, básicamente eso. En la ejecución, en la ejecución presupuestaria, nosotros destinamos esos recursos que estamos teniendo en base a esas prioridades. Con respecto a las obras, estamos siguiendo con fondos municipales obras que en su momento tienen convenio con fondos nacionales o provinciales. Hoy, algunas de ellas, como fue la Casa del Niño el otro día que lo dijo Pablo el día de la inauguración, las terminamos con fondos municipales. Estamos intentando terminar las que más podamos con fondos municipales esperando a ver qué va a pasar con los fondos nacionales. Bueno, es lo que dice Pablo que lo vamos a ver. ¿Tanto de provincia como de nación no vienen ningún fondo? No, a ver, muchos de los fondos que tendrían que llegar por convenio hoy no están llegando. Sí, igualmente, no se olviden que la famosa promoción de la provincia de Buenos Aires, disculpenme, que sea redundante en esto, no tengo que explicar porque si no continuamente nos sacan en la provincia y nos sacan en las radios y los concejales, no importa los nombres, pero los concejales cambiemos, lo explican mal y mienten los recursos que están llegando cuando dice provincia de Buenos Aires hace una calle de pavimento mentira, es la ley 14.807, se lo tengo que repetir porque se ve que los muchachos no lo entienden, es la ley 14.807 promulgada el 25 del 1 del 2016 donde cuando a la gobernadora le dan el endeudamiento de 60.000 millones se destinan para municipios a propuesta del Frente para la Victoria, no de cambiemos ni del masismo a nadie a propuesta del Frente para la Victoria, fondos para municipios de acuerdo a la coparticipación, eso pasa a ser ley, no es que nos manda fondos, nos mandan fondos de una ley acordada con diputados y con senadores porque no nos olvidemos que en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires no estaba contemplado en los municipios, bueno, esto es importante que la gente lo sepa y tampoco es como dicen algunos que nos peleamos por los fondos, nosotros no nos peleamos por los fondos, nosotros tenemos que aclarar de donde salen los fondos porque como muy bien dijo la Secretaría de Hacienda cuando nosotros hemos gastado invertido, gastado está mal dicho, hemos invertido en la casa en 4.600.000 pesos o vamos a invertir en la limita climatizada con fondos municipales o vamos a invertir en el ZUM con fondos municipales o vamos a invertir en TASTO que hemos invertido con fondos municipales, obvio que después este intendente y su grupo de trabajo va a hacer los reclamos correspondientes y ya vamos a ver a cuántas instancias llegamos para recuperar los fondos comprometidos por un Estado Nacional que cambió de gobierno pero que el Estado sigue para que esos fondos sigan a Perú porque esto nos va a garantizar tener más obras con lo propio nuestro así que no digo que está muy bien invertido lo que hemos hecho para la continuación de obras y si quieren charlamos obra por obra las que vamos a seguir pero lo que digo es que nosotros y como intendentes de este partido y como consultores y como secretarios y como director y como coordinadores vamos a seguir insistiendo en lo que nos corresponde porque los convenios fueron firmados tenemos números de expediente tenemos todo no es como se plantea que es una obra nueva no es una obra nueva es una continuidad de las obras que se ha comprometido un Estado Nacional en darle a la ciudad de Pehuajú después de el aval que pueda venir o no del Consejo de Viderante ¿cómo va a seguir? ¿ya harán un pedido al gobierno de la Comisión Nacional que mandarán la ordenanza el decreto? ¿cómo sigue esto? sí, vamos a seguir así quiero que también hable alguien del Consejo de Viderante el decreto va a ser enviado por el Departamento Ejecutivo como responde canalizado por el Consejo de Viderante 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 esto tenemos cuál es el rol que toma la decisión será el acto administrativo correspondiente para enviárselo con el aval del Consejo de Viderante para que luego esto siga los pariles correspondientes hacia provincia y distinción ahí le pedimos nosotros en el decreto al Consejo de Viderante en el decreto que hicimos y no es que llegue un pedido solo al señor presidente o a la señora gobernadora es que va a llegar un pedido a todas las áreas involucradas que quiere decir desde desarrollo humano hasta viviendas a cada área de toda nación le va a llegar un pedido para que por favor nos audite gracias a ustedes Jorge muy amable gracias bueno